Es la dieta de South Beach, bebes jugo de arándano por 72 horas Ni siquiera es jugo natural, es coctel de jugo de arándano, solo azúcar Quiero perder kilo y medio Estás loca ¿Por qué usas el cabello así? Tu cabello es tan sexy peinado hacia atrás ¿Kedy podrías decirle que se ve sexy con la frente descubierta? Regina acariciaba a Aaron frente a mí a propósito Sé cómo arreglaríamos cuentas en el mundo animal Pero este era el mundo de las chicas Te ves sexy con la frente descubierta Y en el mundo de las chicas, toda pelea debía ser a traición El jugo de arándano hace que me salgan barros Tengo una crema facial buenísima, te la traeré Ok Nos manteníamos alerta buscando oportunidades de sabotaje Crema ondactante para pies Regina, aquí está Gracias One way or another I'm gonna find you I'm gonna get you, get you, get you One way or another I'm gonna win you Tu cara huele a mí tan fresca One way or another I'm gonna see you I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you One day, maybe next week I'm gonna meet you I'm gonna meet you, I'll meet you No, 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 no. Gracias.